Hola chicos, bienvenidos de nuevo a la segunda parte de la de carry bestial Y aquí en mierda vamos a ver, vamos a ver a la de carry nivel 40 Llamado Negal, no me pregunten que significa que no se Grandmaster, 313 LP, con 90% de winrate jugando Jinx Y esta vez, esta vez es personal papá Esta vez es una partida completita, enterita con Jinx Si querés saber, la runa está jugando con pies veloces Triunfo, Bloodline para tener más sustain después más adelante Recordemos que Jinx no se buildía ningún ítem para tener sustain Como Blood, Tearster, ni la espada del rey arrenado O sea, ni como se llama, BT de sanguinaria, ni nada Después Absolute Focus para tener más daño mientras más vida tiene Y la tormenta que se junta, Gathering Storm, bárbaro Bueno, listo, sin más, preámbulo, vamos a lo que nos compete Hermoso, quiero ver como alguien logró tener literalmente 90% de porcentaje de victoria Y sobre todo seguir jugando y mantenerlo, por dios Llegar a Challenger en menos de 100 partidas no es poca cosa Y menos en este server que es más difícil que la mierda Siempre que tengan ganas de aprender y hago una mini pausa Siempre que tengan ganas de aprender, les super recomiendo que traten de buscar estas repeticiones De personas que son realmente expertos en la materia Y alguien que haya llegado con 92% de winrate con Jinx Evidentemente tiene una puta idea de cómo jugarlo También quiero aclarar que juega dúo Tiene un dúo que no sé si en esta partida es el 3 en particular Porque los nombres en coreano muchas veces acá en el cliente de LoL no salen bien Tienen como caracteres medio raros porque no lo tengo en coreano al cliente Lo tengo en inglés Pero de todas formas siempre es interesante ver cómo juega Más allá de qué juega Siempre es súper súper interesante Cómo juega la facilidad y qué hace diferente de él De vos, de mí, de yo, de tú Qué hace diferente él, de nosotros Cómo puede ser que el tipo con tanta facilidad pueda lograr cualquier cosa que se proponga Ahora viene tranqui Está teniendo total prioridad de la línea Fíjate un detalle interesante Fíjate cómo retrocedieron la dúo botlane Sabiendo que iban a tocar nivel 2 primero ellos Para la gente que no sepa Primero cuando estás en una dúo lane Es decir, en bot Son 6 minions que se mueran del equipo rival Absorber la experiencia de los mimos Estar en el rango de experiencia Que si muera acá llega hasta acá al rango de experiencia Si querés saber Y también tiene que ser 3 minions más de la segunda oleada Lo cual te va a dar el nivel 2 Si vos ya a ese punto A esa altura Literalmente Qué hermosa coordinación Muy bien el Thresh Muy bien el Thresh Junto con la Jinx Excelente Ya estaba muerto el otro loco Fíjate cómo se planta de manos Justo fuera del rango de la torre Ni utiliza curación Excelente coordinación de parte de Thresh Ignite automático Más la E de Jinx Hermoso Los support también carrean papi Los support también carrean papi Si son los 3 melee Tenés razón Pontaza Son los 3 melee de la segunda oleada Para llegar al nivel 2 En el caso por ejemplo De estar en una solo lane Son 6 minions de la primera oleada Y un minion de la siguiente oleada Van a vaquear nomás Para refrescar un poquito el HP Seguramente se termine No Se va a comprar una poción Espera un nivel 50 de oro Vamos a adelantar un poquito más Así llegamos más rápido Normalmente otra persona No hubiese baqueado ahí Pero estamos en el servidor coreano Y en Challenger Así que Que no te sorprende Inclusive lo hemos visto En el anterior video Jugar contra de Carris Como Teddy de SKT Que es una masa O sea Literal El chabón la mueve Y juega contra gente que sabe En este momento Él está contento Congelando a la niña de este lado No tiene apuro En seguir Tratando de pushear Ni nada La vi se escabulló ahí abajo Va a esperar No tiene en ningún momento Apuro de pushear ni nada ¿Sabes por qué? Sobre todo Fíjate la vi que es mentirosa Hija de puta Cómo se mentió ahí Está el hecho De que Trash todavía no está en línea Entonces ella No tiene la posibilidad De salvarse Salvo que tenga que quemar el flash Ni nada Y priorizan Zarpadamente El tema de los summoners Ay que bien Que le hizo la vi La concha de su madre Falló un cachito De la reacción ahí Le quitaron el flash Pero no quemó el heal Por las dudas Yo ahí lo hubiera hecho Hubiera apretado todos los botones Y me hubiera dado una CD No me la esperaba la vi ahí O sea Si yo fuese Jinx Ahí no me la esperaba Ni en pedo La Jinx went went ya Está malísimo No lo reportan Muy importante prestar atención A esto también Sobre todo Porque podés ver Cómo farmea Cómo se posiciona Cómo todo el tiempo Se está moviendo Constantemente Para no ser objetivo fácil Sobre todo jugando Contra un Zillian Que es un embole Jugar contra un Zillian Porque todo el día Te tira la bombita El musulmán chupapija Exactamente así Para que no te partan La cabeza todo el tiempo Porque Jinx Porque Jinx realmente A la larga O a la corta Te puede estompear Una partida Sin mucho drama Por el simple hecho De que es un hiper carry Si no lo sabías Ahora lo sabes Literalmente Es insoportable Una muy buena Jinx Que no para de moverse Y que tenga Muy buen support al lado Que lo cubra O que lo cubre O que le tire un escudito Simplemente Tiene que apretar El click derecho Y sobre todo Porque derrite torres Y derrite varones También a lo loco Si bien tenía picacha Ficcate sacó Poción de rejuvenecimiento Le cagó mucho la vida Al gang de la B Pero al mismo tiempo También está muy bueno Tratar de ver Cómo hace para recuperarse El loco Ahí adelante un poco Si vuelvo a la línea Cómo hace para recuperarse El loco Cuando tiene una mala situación O simplemente Queda mal parado En un mal momento Bueno la B Se la hizo re bien O sea la tengo que felicitar Esto se nota Que estamos en high elo Se nota que chale Literalmente O sea para ganar A este nivel A este punto Se depende De la toma De la toma De criterios Sobre todo De criterios De los jugadores Y la toma De decisiones Y las jugadas Que puedan ejecutar Rápidamente Como por ejemplo El 3 Perfecto Ejecutado ahí Hacen disengage No siguen pegándole La salla Lo revientan En cintia Porque es el más fácil De matar Y va a tener Todo el mundo En bot Fiesta en bot Estamos 2-0 En este momento Y se ve que saben Que la Jinx juega bien Que buen ward Que se puso ahí Vieja Guardcito a través De la pared Hola que tal Los de carry También guardean Ay 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 Que veo mal parado Que veo mal parado La salla No se anda con jueguito Papá El 3 Justo Se fue Justo Se fue Me la dejaste Más solo Que dan en el día De la madre No se anda con juego La salla Clavó flash Igual le salió caro El chistecito Que mandó flash Para matar a la Jinx No se anda con jueguito Quedó muy mal parado Se dio cuenta tarde Y le recabió Y el 3 Justo se había ido Fíjate que inteligente La salla También de eso Podés aprovechar De los errores De esta persona Para poder Vos corregir Tus mismos errores Porque uno no se da cuenta Se nos fue el support Para ir a comprar Alfajores Al kiosco de Clemente Y cuando te diste cuenta Te reventaron A tu ADC Pasa mucho Eso Sobre todo Cuando pasa ese tipo de cosas Sobre todo Tenés menos vida Que tu ADC rival Tenés que retroceder Si les parece Que estoy hablando muy rápido Por favor Díganme que estoy hablando Muy rápido Pero no me parece Que estoy hablando muy rápido Volviendo al tema A ver cuánto oro tiene Ella tiene para tener Un fagón Y seguramente va a comprar Un guacito rojo Vamos a ver que hace Va a volver a la línea Ha baqueado muchas veces Pero también Porque lo han obligado Lo han obligado Básicamente a baquear Muchas veces No por gusto Ni placer W siempre para ejecutar Minions Excelente Maxiando Q primero Después muy seguramente W y después E Primer ítem que quiero apuntar Es Infinity Edge Filo infinito Después si o si Tener un ítem De Attack Speed Que conviene un poquito más El tema de los críticos Jinx sobre todo Cuando tiene el red Tiene Porque recordemos Que las habilidades de Jinx Sobre todo La metralleta Stakea más Attack Speed Mientras más autoataques Va pegando a la larga Tiene Pies veloces Flip Footwork Por el simple hecho De que necesita Sustain en la línea Y sobrevivir Porque no tiene más curaciones Porque no tiene un support Como una Soraka O no tiene escudo De una Lulo O una Karma O nada que le dé Más o menos Que la potencia En ese sentido A una Yumi No tenía Thresh Para hacer jugada Es un tipo de jugada Siempre la jugada Es una y otra vez La misma Pero termina engatusando Al otro boludo Esta se queda quietita Y solita Le recabe Como decía Los rockets Más aumentando el daño Con la Con la metralleta Primero Para tenerlo más rápido Después cambiar A los misiles Tener más rango Más inclusive Yo veo que alguna Jinx Que otra Se saca este item Como se llama Rapid Fire Cannon Y también Hurricanes Es una locura Lo que Tirás daño Para todos lados Fijate a pesar Que su support muere Él también sigue poniendo DPS Hasta cierto punto Obviamente hasta donde Él es viable W Anticipándose a cualquier Jugada de la V Pero no alcanzan No le alcanzan DPS No pudo cambiar La metralleta a tiempo Y lo terminaron reventando En todos modos También gastó curación La La Saya No tenía forma de zafar La V Les está haciendo La partida imposible Los están priorizando Demasiado Uy El Cillian A tu casa Se muere de nuevo Y no puede concretar El segundo asesinato De la Caliban No importa Fumo fácil Fumo más fácil todavía Lo que pasa Sobre todo Inclusive A este nivel Como lo mencioné antes Una pequeña 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 Ventaja Puede deducirse En un heraldo Una torre Y una partida Fijate que la vi Todo el tiempo Se concentraba en bot Y el G Ahora sacó heraldo Aprovecharon de que Akali estaba farmeando en bot Fueron Farmeron mid Obligaron a La boluda esta A retirarse Ramearon mid Akali tiene la opción De volver medio Porque ahora Acaba de invocar al heraldo Bien temprano Para sacar un montón de placas Dar un montón de ventaja Al principio de la partida Por eso sobre todo Los coreanos Muchas veces juegan en cibers Y cuando ven que la partida Está más o menos complicada Y difícil Clavan Dicen Open Literalmente Esto no te lo digo yo Lo dicen muchas personas Que juegan en este server Dicen Se hartan de tirar open Todo el tiempo O abren Y dicen listo GG Vamos a la que sigue Go next Porque se me termina La hora del ciber Eso no es jodas Le estoy diciendo bosta Le estoy diciendo La posta No bosta La posta Que quilombo en pantalla Por el amor de Dios Que lindo cuando el Lola es así No es todo lentito Ni nada Se recalan a trompar Fijate como en ningún momento Se pone en una situación En la cual no puede ganar Su equipo está haciendo Overstem Pero mantiene distancia Se lleva un asesinato Respeta al Atrox A ver si puede zafar Si Si señor También va zafando Ay boludo Que mala leche No contaban con mi astucia Dijo la Vigler Terminó cabiendo ¿Será este el fin Del hombre de la ley En el 90% de win rate? Está complicada La partida Ahora le digo No es una pelotudez Tiene que haber Un momento Realmente Un momento En el cual Haya un punto de inflexión Jinx puede ir Es una de carry Tan injusto Jinx puede ir 0-4 Con 100 creeps Pero está con Sus primeros dos ítems Toca el tercero Se estira un cuadra Literalmente Porque la gente No respeta en ningún momento El DPS Que puede poner Este personaje Ya con las botas Completas Con un infinity edge En contra de una salla Le puede ganar Tranquilamente El mano mal Y más Si la Jinx Se mueve Y no se queda Auto atacando Y caitea Como hemos visto Este chabón Y mirá Para que veas Que los D-Carrie También guardean Boludo Fundamental Se ve que ya Tiene pánico Contra la Vigler No quiere ver Que no esté Ningún bush Uno con más Fíjate como utiliza la Q Para que le diga Todas las minas Al mismo tiempo Hermoso W para soñar El Thresh No lo está segundiando Y él está jugando Hiper agresivo En este momento El Thresh Está muy atrás Y la Jinx Está demasiado adelante El Thresh Probablemente Está muy atrás Y está permitiendo Que Jinx juegue agresivo Por el hecho De que quieren Tentar a que la V Vuelva Y sacarlo Con una W Al mismo tiempo Por eso Debe quedarse Con atrás Porque no tienen Seguridad De donde está La V Y no quieren Arriesgarse Exactamente Eso Exactamente Exactamente Fíjate lo rápido Inclusive Que son las partidas Lo activos Que son ambos equipos Como lo pareja Inclusive Que está la partida Como están todo el tiempo Va, viene, va, viene Va, viene, va, viene En ningún momento Para Que eso es algo Que ustedes pueden adoptar Para su estilo de juego El hecho de estar Constantemente proactivo Y constantemente Buscando algún tipo De ventaja O mirando el mapa O prestando atención O guardeando O farneando O kiteando O ayudando Siempre, siempre viendo Y siempre tratando De tomar prioridad en lane Pusheando Antes de irse Al dragón Es increíble Está empezando 25 cosas Al mismo tiempo No sé cómo hace Tira la trampita Nada más La birra revive Utiliza la R No se termina muriendo Porque Dios es grande Está muy mal posicionado Acá Muy apretado Uy chabón Decí que la cata Estaba persiguiendo Entre ellas Y no la estaba persiguiendo Ella Ay, ay, ay Queda muy mal parado Ya no podía salir En ningún momento Uf Acá le rescate Papá Nah, qué mentira Lo que juega la Acali Por el amor de Dios Por Dios ¿Qué? Te vas a ir Pelotudo Flash A tu casa Zilean Va 1-5 El Zilean Le hicieron bullying En la línea Chabón 5-3-4 Minuto 15 2.200 2.300 De oro En este momento En el inventario No le falta casi nada Ya para tener Su primer item De attack speed No va a Kea Sigue proactivo Nomás Quiero robar el red Esto es mucho over Pero no se lo castigan Porque no tienen posibilidad Y fijate Con todo Bueno, está bien Salió muy bien Porque la Kali También puso lo suyo Pero con todo Lo que pasó en la línea Y con todo Lo que sufrió en la línea 135 minutos Tiene Estamos a minuto 16 Rapid fire cannon De un saque Al toque Cambiamos al coso También pudo haber esperado Un cachito Para comprar un bolsito Pero me pongo quisquilloso Realmente Porque el chabón Es de bestias Dios Y el sentinero azul Este tipo tiene siempre La mentalidad Como dijimos En el anterior video De voy a esquivar Todo lo que me tiren Voy a uplayarlos a todos Y me los voy a agarchar a todos O sea, literalmente Y se nota Se nota porque no tiene miedo En ningún momento Va, juega Se manda adelante Mueve, esquiva Pa, pa, pa Si bien Le puede salir mal Realmente Se le recompensa mucho El estilo de juego Cuando es tan, 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 tan Tan agresivo Y le salen bien las cosas Es asqueroso Cierra partidas rapidísimo Veo tantos, tantos DAD carries Que dudan tanto A la hora de jugar Este tipo En ningún momento Duda en apretar el gatillo Rotaron top No más Tenía todo asegurado Con visión Así que pudo rotar tranquilamente Esto es lo que tiene Lindo Jinx Desarma torres Literalmente Solita Fijate como el Atrox Está ahí esperando Por miedo de algún Ahí veo Eran tres recién acá Vuelven a defender medio Atrox se dio cuenta Que se quedó la Jinx sola Ya es tarde Tiro la torre Vuelve a rotar What the fuck 150 Crips Fijate que tiene Cuanto más tiene que la salta Tiene casi 40 minions más Le engancha al Atrox Más la ralentización del Red Directamente se prioriza Matar al Zapito Se empieza a mover No importa que lo termine enganchando El Jinx ya era suficiente En ningún momento Se pone en una situación En la cual no puede ganar Por lo menos no por ahora Sigue spliteando Tranca retranca Inicia en el mid Él no tiene por qué pelear Ni volverse loco Tampoco peleando Es el balance perfecto Entre farmear Y pelear No necesitas crecer Pegar más todavía Como siempre Abajo en la descripción Les voy a dejar el link Al OPGG original de Corea No se hagan problema Tier 2 A la mierda En un saque Esto No es solamente el oro Sino que significa Una ventaja de presión Monstruosa en el mapa Esto es un ward gigante Que pega El no tener esto Provoca oscuridad ¿Entendés? Siguiente ítem Muy probablemente sea Runans Muy seguramente sea Runans Quiero creer Dudo que sea una Phantom Dancer El runner básicamente Lo que divide Es el autoataque Entre 3 Imaginate eso A 3 objetivos Al mismo tiempo Lo que das con los Rockets Más un Red Literalmente Eso es una máquina De matar Lo que pasa muchas veces Jugando contra una Jinx Que tiene ventaja Pasa esto Exactamente Ay Demasiado doble Extend Le termina cabiendo No la pueden solucionar Rápido la partida Se terminó cebando ahí Se Por su propia codicia Se fue eliminado Pero lo que estaba Por decirle Es que realmente pasa eso Pasa de que empieza A deletear zarpado Con la Q Te ralentiza Tiene mucho rango Más el Rapid Fire Cannon Es una locura Lo que pega Como que todos juegan Excelente Chabón Habilidades Vamos Atrás Salimos Todos saben Lo que tienen que hacer En todo momento Partida Debería ser un tiro al aire En ese sentido Pero no El Tres Juega Man Olvete Se terminó La ventaja monstruosa Que le sacaron Más que está por salir Nashor Más que encima Jinx es un personaje Que derrite el Baron Se fue FK La Saya Bueno Y se terminó Oh por Dios Pasa y viene Pasa y se va Si les gustó El video Por favor Les recomendaría Que se suscriban Y compartan No pensé que duraba Tampoco Se tiraron FF Vamos que se nos va La hora del cyber Y adiós Como siempre Miradme en Indaboom Y nos vemos en Disney Y nos vemos en Disney